El presidente genera una inestabilidad para cubrir su incompetencia y su seria sospecha de corrupción y quiere echarle la culpa al Congreso, que no lo dejan salir. Entonces el presidente López Obrador dice No, lo que pasa es que del pueblo nunca lo han querido, es un pobrecito que lo insulta. Nadie lo insulta. ¿Sabe qué le insultan? Su incompetencia. Él sigue en su papel de sindicalista básico llorón. Sigue diciendo que faltan las carreteras, los chicos siguen estudiando en el suelo. Y no se da cuenta que él es el presidente que tiene que solucionar los problemas. Él cree que todavía tiene campaña o es sindicalista. El comando de las Fuerzas Armadas, Roberto Chiabra, acaba de lanzar un golpe internacional en CNN junto a Fernando de Rincón contra el actual presidente de México, Manuel López Obrador, por venderse a Castillo y pasarse de sinvergüenza al querer sacarlo del país. ¿Quién sabe para qué? Si para fugarse con nuestra plata o hundir más al Perú. Veamos los detalles. ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Una noche más. Y no, no voy a hablar de fútbol, ni voy a hablar de Catar, ni lo haremos. Ya lo que teníamos que hablar lo hablamos ayer y tenía que ver con derechos humanos. Hoy vamos a estar hablando de Andrés Manuel López Obrador desde diferentes perspectivas. Uno, el rey de las marchas. El rey de las marchas, ¿por qué? Pues porque así lo fue mientras fue opositor. Recuerda usted la cantidad de marchas que encabezó y que organizó Andrés Manuel López Obrador mientras era opositor. Sí porque estaba haciendo campaña para las elecciones. Sí porque no ganó la elección. Sí porque voto por voto había que contar. Si por lo que fuera, Andrés Manuel López Obrador, hay que reconocerlo, es el rey de las marchas. Y entonces ahora que sale la marcha que fue multitudinaria, impresionante, no solamente en la Ciudad de México, sino en diferentes partes de la República Mexicana, apoyando al INE en contra de la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, anuncia entonces que va a ser su marcha, su marcha el 27 de este mes, es decir, este próximo fin de semana, 27. Y pues cualquiera se daba cuenta en el momento de que era una marcha en respuesta a todos aquellos que después fueron además denostados por parte de Andrés Manuel López Obrador, ciudadanos que estaban en contra de su reforma electoral, les tildó de neoliberales, de bueno, en fin, usted sabe toda esta lista de calificativos repetitivos que tiene Andrés Manuel López Obrador en su mañanera por estar apoyando al INE y estar en contra de su reforma electoral. El resultado inmediato es el anuncio de esta marcha del 27, todos lo vimos como la forma de Andrés Manuel López Obrador de mostrar algo de músculo, en cuanto a sus seguidores y la fuerza que puede tener también de aquellos que lo apoyan. Él dice, además, aprovechar para darse un foro de gobierno que debería ser el primero de diciembre, pero va a aprovechar para que sea el 27. Ahora, ahora sale a aclarar, según él, cuáles son las razones, o sea, esto no es una contramarcha como se interpretó, ¿no? Era lo lógico después de verla del INE y él anuncia la suya, pues uno dice, es una contramarcha. Andrés Manuel López Obrador dice, no, no es una contramarcha, es una marcha para festejar un montón de cosas que dice que hay que festejar a Andrés Manuel López Obrador, ya más adelante lo va a escuchar aquí de su propia voz en el programa, todas las razones que dio para hacer la marcha del 27, tratando de justificar la existencia de la misma y separarse o desmarcarse del vínculo con el INE y la contramarcha, ¿no?, del Instituto Nacional Electoral. Entonces ya trata de zafarse de ahí. Y por el otro lado, la no injerencia que tanto presume Andrés Manuel López Obrador, pues ha quedado expuesta un sinfín de veces, que es injerencista en muchos temas latinoamericanos. Y uno de ellos, pues es el tema de Perú, ya en repetidas ocasiones le ha dado respaldo al presidente Pedro Castillo por la situación que atraviesa, por supuesto sin estar completamente informado, con varios errores precisamente en sus exposiciones en las mañaneras cuando lo ha mencionado, y bueno, pues una vez más lo hace, pero también sabotea de nueva cuenta otra cumbre, ¿no? Lo hizo con la Cumbre de las Américas, usted recuerda que fue el que encabezó precisamente la no asistencia, a la que se sumaron otros porque no estaban invitados países como Nicaragua, etc. Bueno, ahora es la de Alianza Pacífico. ¿Cuál es la excusa? La excusa es que, pues tiene la presidencia pro témpore México, se le iba a pasar a Perú, y eso era Castillo, Pedro Castillo. Pero a Pedro Castillo, por la situación que atraviesa su país, y por ciertas suspicacias de lo que el gobierno mexicano podría haberle ofrecido en algún momento a Castillo, como recibirlo, como recibieron a Evo Morales, y la cosa se ponía dura. Bueno, el Congreso le dijo, no, usted no puede ir a México, ¿eh? A México no. Lo dejaron ir a Chile, pero a México no. Entonces Andrés Manuel López Obrador dice, entonces ya no la voy a hacer, ya no la voy a hacer, la voy a cancelar, porque no puede venir Castillo, y ahí le tengo que entregar la presidencia. Mentira, hombre. Mentira, porque sí, sí, es mentira. Tan fácil hubiese sido que enviara el presidente Castillo a una delegación en representación para tomar posesión de la presidencia pro témpore, y se acabó el problema. Pero hay que sacar el partido político a esto, ¿no? Y hay que seguir con esta línea de apoyos entre ideologías políticas parecidas, y una vez más lo hace, lo hace Andrés Manuel López Obrador. Así que bueno, tenemos AMLO, tenemos AMLO toda la hora, tenemos Perú, por supuesto, no solamente sobre el tema de la Alianza Pacífico, no. Tenemos Perú, porque hay desarrollo allá en Perú, acerca de... al presidente Castillo. Esto es conclusiones, y esto es lo que tenemos para usted el día de hoy. ¿Le gustó el menú? Iniciamos entonces. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU AMLO AP de Alianza Pacífico. Es el primer tema. El hashtag es CONCLU AMLO AP de Alianza Pacífico. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, arroba soy fdelrincón, arroba soy fdelrincón. Este viernes era precisamente cuando México debía acoger la decimoséptima cumbre de la Alianza del Pacífico, y entonces ya le decía yo, le adelantaba al presidente Andrés Manuel López Obrador, suspende el evento, suspende la cumbre de la Alianza del Pacífico, después de que el Congreso le dijera a Castillo, no te vistas que no vas, ¿no? Le negaron el viaje a México. Así que Andrés Manuel López Obrador dijo, este es el pretexto perfecto, le doy el espaldarazo a Castillo y así lo justificaba, escuche. Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente de Perú asistir y a él le corresponde la presidencia, aquí la iba a recibir. Y estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú o tomar una decisión consultando a los miembros de la Alianza del Pacífico, estamos en eso. Por supuesto, por supuesto, Castillo agradeció el gesto de su socio, no iba a perder la oportunidad y celebró entonces la posibilidad presentada por López Obrador, que ya escuchó, de celebrar entonces esta cumbre de la Alianza del Pacífico allá mismo en Perú para que pueda tomar la presidencia pro tempore el presidente Castillo. Castillo publicó un mensaje en Twitter en el que señaló, y lo voy a citar, abro comillas, dijo, agradezco la solidaridad y apoyo del hermano presidente de México López Obrador al ponerle interés común de nuestros pueblos por encima de cualquier irresponsabilidad política que cierto sector causó al impedir mi viaje a su tan generoso país. Escuche. En el marco de asumir esta responsabilidad de la Alianza del Pacífico, ¿a quién tenía que entregarle la responsabilidad? No la podía entregar una persona que no tendría que asumir. Quisiera que los países hermanos, los países que forman parte de la Alianza del Pacífico, así como el presidente AMLO, estén acá. Y bienvenidos al presidente López Obrador. Bueno, pues ahí está. ¿Por qué le digo que es injerencia? Porque todo va enfocado precisamente a las investigaciones que se llevan a cabo en contra del presidente Castillo, que están en manos en Congreso, concreta y particularmente la de la fiscalía, la que la fiscal presentó ante el legislativo, y pues ahí le da el pie primero López Obrador. Y hay que ser claros, que no se confunda, la gente no sabe y a veces piensan que esto es cierto. Mentira, no tiene que estar presente el presidente Castillo. Se manda una delegación, la delegación asume la presidencia pro-témpora en nombre del presidente Castillo y el presidente Castillo queda como presidente pro-témpora de la Alianza del Pacífico. Así de fácil era la cosa. Pero era buen momento para darle este espaldarazo. Ya lo ve usted, Castillo aprovecha para hablar de una irresponsabilidad que es cierto, Sector. No, pues es un proceso que está llevando el presidente Castillo y responsable sería, tal vez, dejarlo salir del país por antecedentes previos en la historia del Perú. Usted ya sabe de qué le estoy hablando, que se van y no regresan, ¿no? Algunos de los, bueno, de los presidentes. En fin, Perú tiene que recibir esta presidencia pro-témpora, Andrés Manuel López Obrador le da el espaldarazo, ¿no? La tienen que asumir a partir del primero de enero, o sea que todavía les queda tiempo. Por eso decía Andrés Manuel, pues a lo mejor la primera o segunda semana de diciembre es el periodo de un año, ¿no? La entrega se produciría en la primera semana de diciembre. Así dice también el canciller peruano, que es César Landa, en unas declaraciones que van pues de acuerdo con lo que ya decía Andrés Manuel López Obrador. A ver, la Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional nacida en 2011 y está conformada por Chile, Colombia, México y Perú. ¿Ok? Atención, cuando le digo Chile, Colombia, México y Perú, ¿qué tienen en común? Es la primera vez que todos son de izquierda. Chile, izquierda con Boric, Colombia, izquierda con Petro, México, izquierda con Andrés Manuel y Perú, izquierda con Castillo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la alianza? Supuestamente, digo supuestamente porque aquí vemos que hay un pinte político claramente marcado, pero el objetivo sería este, construir un espacio de integración para avanzar hacia la libre movilidad de bienes, servicios, recursos y personas. También impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de sus miembros para lograr un mayor bienestar, superar las desigualdades socioeconómicas y promover la inclusión social. Es lo que se supone que sea la alianza pacífica. Digo, se supone. Convertirse en una plataforma de articulación política, punto clarísimo, integración y proyección económica y comercial al mundo. ¿Qué lectura hay que hacer de la cancelación de esta cumbre? Ya le digo, claramente un espaldarazo para Castillo. Pero al mismo tiempo un tema interesante, fíjese usted que hay un país que no es de izquierda, su presidente, estoy hablando de Guillermo Lazo de Ecuador, que está interesado en integrarse. Y tiene otras reuniones López Obrador también muy interesantes. Le estoy hablando de Xiomara Castro de Honduras, que también la va a estar viendo, y de Costa Rica Rodrigo Chávez. Ampliar la alianza pacífico, darle entrada a otros países. Pero la gran pregunta aquí es todos los integrantes con una línea ideológica políticamente hablando, es decir, izquierda. Y segunda cumbre que López Obrador echa por tierra. Porque la de las Américas hay que decirlo, la tumbó, ¿no? A final de cuentas, con la cancelación de cuántos presidentes latinoamericanos. Ahora está esta pues no dejaron venir a su cuate y dijo, no, entonces no la hago. Vamos a ver qué lecturas hay detrás de todo esto con mi invitado esta noche. Le doy entonces la bienvenida al general retirado Roberto Chiabra. Es congresista peruano no agrupado, que me acompaña precisamente desde Lima. ¿Cómo está? Bienvenido, congresista. Gracias por acompañarme. No, gracias a usted. Buenas noches. Bueno, entonces, congresista Chiabra, ¿qué lectura le da a esta decisión de Andrés Manuel López Obrador? Me dice usted si está de acuerdo en lo que yo proyectaba, pues es un espaldarazo para el presidente Castillo, ¿no? Fíjese, como bien usted ha señalado, el presidente López Obrador defiende al presidente Castillo en una de sus mañaneras, pero no es como él señala porque no conoce la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Él señala que el Congreso no le ha dado autorización de salir a México a una actividad protocolar, como bien ha señalado usted, una simple actividad protocolar, con eso no se van a caer las relaciones económicas entre los países, no porque sea una persona humilde, como él lo dijo, sino porque el presidente Castillo le ha pedido a la OEA activar la Carta Democrática Interamericana acusando de que en nuestro país hay una alteración del orden democrático y se está gestando un novedoso golpe de Estado por el Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación. Entonces, eso ha motivado que el día de ayer, hoy y hasta mañana, venga una delegación de la OEA que está viendo la realidad en nuestro país, la realidad que no le dijo el canciller, no voy a decir que le mintió, sino que le dijo parte de la verdad, porque lo que está buscando el presidente Castillo es un recurso para ver cómo elude la justicia y lo ha pedido, ha pedido esta activación de esta carta justo cuando la Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional por siete casos de corrupción y que le ha dicho al Congreso que le autorice para continuar con la investigación preparatoria. Ahí presenta el recurso. Entonces, el presidente López Obrador ha dicho de que posterga la ceremonia y que la va a hacer la primera semana de diciembre en Perú. Yo dudo, porque el presidente tampoco asiste. Entonces, lo que tiene que verse es que el responsable es el presidente. Si él está en esta situación tan dramática, ¿cómo se le ocurre abandonar el país? El presidente Castillo debe ser consciente que mientras que él no solucione el problema que ha generado, que afecta la imagen del país, él no va a poder salir cuando él quiera. Y además aquí hay una particularidad, si le puedo llamar así, con la relación Castillo-Andrés Manuel, Castillo-Marcelo Ebrard. Había muchas suspicacias de que pudieran haber estado llegando a ciertos acuerdos de protección en algún momento con el propio canciller Marcelo Ebrard. De hecho, hubo una reunión que llamó la atención que fue de noche del canciller Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, allá precisamente con el presidente Castillo. ¿Esto es un motivo de desconfianza por parte de ustedes en cuanto a la relación que pueda existir con el presidente Castillo y Andrés Manuel López Obrador? Como bien, señala usted, no es la primera vez que viene el canciller a medanoche, el canciller Ebrard. La vez anterior vino cuando se le presentó también un pedido de moción de vacancia por permanente incapacidad moral. Es algo que ya lo viene sufriendo la sociedad porque ese comportamiento impropio del presidente está afectando a los ciudadanos. Cuando usted tiene siete ministros del interior, cinco comandantes generales de la policía que los releva cada tres meses sin razón, que se ha tenido que hacer una ley para que los mantenga dos años, once directores de inteligencia que seguridad ciudadana le puede dar a la ciudad. Cuando usted tiene de que todos los países están sufriendo la crisis alimentaria, incremento del precio de los combustibles, la guerra entre Ucrania y Rusia, más el impacto del cambio climático. Y no se puede comprar los fertilizantes porque hay tres licitaciones que se han caído por corrupción y tiene usted seis ministros de Agricultura. Esa es incompetencia. Yo la única vez que lo he escuchado al presidente decir la verdad fue en la entrevista anterior que tuvo con usted, en la primera y única, cuando dijo que no estaba preparado para el cargo. Efectivamente, está materializando que él no estaba preparado para el cargo. Incompetente. No le dijeron a la OEA que el Perú en un año tiene cinco gabinetes y setenta y cuatro ministros. Y ahora hay que añadirle seria sospecha de corrupción de su señora, de su hija, de su secretario general y sus dos ministros de transporte y vivienda. Ese es el problema que tiene el presidente Castillo. Entonces, el presidente Castillo si es que quiere abandonar el país y tiene que solucionar el problema, yo le he recomendado dos cosas. Uno porque él asiste y aconsejado por su abogado dice que guarda el derecho al silencio. Vamos, él no es un ciudadano común, es el primer ciudadano del país. Y lo otro, tiene que renovar todo su gabinete. Esta delegación de la OEA está invocando al diálogo. El presidente no convoca el acuerdo nacional, no convoca el Consejo de Estado, no da entrevistas a la prensa. ¿Qué puede hacer la delegación de la OEA? Esa es la realidad del país, lamentable por nuestro país que estuvo detenido dos años por la pandemia y hemos tenido 200 mil fallecidos. Oiga, congresista, pero además yo decía a ver, cuando hay un conflicto político-social se convoca el diálogo para pacificar y es entendible, pero aquí lo que hay es un tema legal. En un tema legal no hay diálogo, hay un proceso, el proceso se sigue y se presume la inocencia, pero si se demuestra lo contrario, bueno, pues entonces es culpable, pero no se dialoga. Si yo soy culpable de un delito y me están investigando o se presume que soy culpable de un delito y me están investigando, el juez no va a dialogar conmigo, el juez va a tomar evidencia y va a dictaminar. Eso es completamente absurdo, el hablar de diálogo, diálogo, ¿de qué? Si se le está siguiendo un proceso. Pero déjeme marcar una pausa, congresista Chabra, porque quiero preguntarle algo. Andrés Manuel López Obrador se jacta de no ser injerencista desde mi perspectiva y por sus acciones me parece que lo es cuando le conviene, ¿no? Pero se cura en salud diciendo que no, que no es injerencista en su gobierno. Y yo le pregunto a usted, porque yo estoy seguro, congresista Chabra, que usted lo ha escuchado más de una vez hablar del presidente Castillo, hablar de lo que supuestamente él piensa que está pasando en Perú porque tiene la brújula completamente perdida y tiene un desconocimiento enorme. Las visitas de Marcelo Ebrard a medianoche con el presidente Castillo, yo le pregunto si usted como congresista, si ustedes lo reconocen entonces como una injerencia por parte del gobierno de México en este momento que atraviesa el presidente Castillo. Sigo conversando con el general Roberto Chabra, congresista peruano no agrupado, que me acompaña desde Lima, Perú, y le decía yo, congresista Chabra, usted seguramente, como muchos otros peruanos, han escuchado en repetidas ocasiones menciones de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México sobre la situación del presidente Castillo, obviamente a favor del presidente Castillo, criticando, pues, parte, en parte, precisamente al legislativo, al Congreso, por la situación que atraviesa Castillo, más las visitas de Marcelo Ebrard y Andrés Manuel presume de no ser injerencista, pero, ¿cómo interpretan ustedes esto? ¿Como una injerencia por parte del presidente de México o no? Fíjese, lo que sucede es que el presidente Castillo no dice la verdad. La vez anterior que vino y le preguntaron porque no da entrevistas, le preguntaron y él dijo que lo habían venido a asesorar en la aplicación de programas sociales. Yo creo que lo que le vinieron a asesorar es lo mismo que usted ha señalado, especialistas en marchas. Aquí hace poco hubo una marcha en contra de su gobierno pidiéndole la vacancia o la renuncia y él lo que hizo fue una contramarcha, una contramarcha que la organizó, la recibió la gente en el Palacio de Gobierno para que le haga una marcha a favor de él y se llamaba La Toma de Lima. Una persona que, un presidente que debe incitar a la paz generando violencia, no hubo ninguna Toma de Lima, fue un fracaso. Pero así es con sus otros presidentes similares, similar ideología, porque se conoció también por una imprudencia de alguien que regresando de la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió con el presidente Maduro y cuando se le dijo qué cosa hablaron, dijeron de las migraciones, el problema de las migraciones. Entonces acá hicieron un espectáculo en el aeropuerto, unos 50 venezolanos para regresar a su país y Maduro no le autorizó. Entonces, no dice la verdad. Entonces una persona que no dice la verdad, nosotros lo que hacemos es ver de que los países, que se respetan los países primero. ¿Sabe cómo se llama este año en nuestro país el fortalecimiento de la soberanía nacional? Y pide usted que venga una delegación de la OEA y hace que lo asesoren Maduro y López Obrador. Entonces, estamos en una situación donde la izquierda en nuestro país siempre ha sido especialista en desestabilizar gobiernos. No saben gobernar. Y hoy día lo que está sucediendo es que están desestabilizando, pero no se han dado cuenta que son gobiernos todavía. A ver, pero esto es con conocimiento de causa, ¿no, congresista Chiavra? Es decir, no es que Maduro no sepa lo que le está pasando a Castillo o que Andrés Manuel no sepa lo que le está pasando a Castillo. Es que saben, pero lo están respaldando, ¿no? Bueno, ese es el respaldo que están dando ellos porque recuerde usted que antes de este proceso de elecciones prácticamente la región tenía otra ideología, una ideología de derecha. Es lo mismo que usted habla de la Alianza del Pacífico. No sé cómo será la Alianza del Pacífico ahora con unos presidentes que tienen una visión de la economía diferente. Recuerde que la Alianza del Pacífico nació con presidentes de economía abierta, economía que permitía el desarrollo, la integración, no se sabe. Así que eso de la Alianza del Pacífico habría que ver cómo la van a ver. Entonces, se ayudan entre ellos y se ayudan en qué? En cubrir la incompetencia, en cubrir la corrupción. Les debería dar vergüenza. Ahora, finalmente, para que venga de usted la confirmación, yo lo decía, pero dígamelo usted que es congresista y que es letrado en el tema. ¿No tenía que ir Castillo para que se le entregaran la presidencia pro témpore? ¿Pudo haber mandado una delegación y esta misma hubiera, en representación del presidente Castillo, tomado la presidencia, ¿correcto? Fíjese, en el Congreso cuando se debatió, se le dijo al presidente y se le aconsejó a los oficialistas que vaya a la primera vicepresidente, acompañado por el canciller, va y entrega. Porque eso es responsable. Si no, el presidente hubiera hecho, pues lo hubiera llamado López Obrador, lo llamaba al presidente de Colombia, lo llamaba al presidente de Chile y le decía, sale una cosa, estoy un cero de problema en mi país. Lo comprende. Fíjese, me quieren golpear, que toque el otro. Vengan, haganlo en mi país. O entrega, voy a enviar a la primera vicepresidenta. No sería la primera vez que un presidente de la República que tiene un problema interno serio, no asiste a una ceremonia. Pero, ¿estos creen que es fácil? El presidente genera una inestabilidad para cubrir su incompetencia y su seria sospecha y corrupción. Y quiere echar a la culpa al Congreso, que no lo dejan salir. Entonces, el presidente López Obrador dice, no, lo que pasa es que del pueblo nunca lo han querido, es un pobrecito que lo insulta. Nadie lo insulta. ¿Sabe qué le insultan? Su incompetencia. Él sigue en su papel de sindicalista básico llorón. Sigue diciendo que faltan las carreteras, los chicos siguen estudiando en el suelo, todo. Y no se da cuenta que él es el presidente que tiene que solucionar los problemas. Él cree que todavía tenga paño que no es sindicalista. Sí, pero ese como que es un mal común, ¿no?, de ciertos presidentes que ya van en su, más de la mitad de su gobierno y siguen diciendo que los neoliberales, que el pasado, que no se han dado cuenta que ya llevan cuatro años gobernando, que ya llevan la mitad de su gobierno, más de la mitad de su gobierno. Parece que es un mal común, no me extraña, me parece muy repetitivo y tiene que ver con una línea ideológica, tristemente hay que decirlo, como esto. Oiga, congresista Chiabra, le mando saludos y le agradezco que me haya acompañado a esta invitación. Gracias por su análisis, sumamente interesante, nada que me extrañara, ¿no?, pero sumamente interesante confirmarlo así. Muchas gracias, congresista Chiabra. No, a usted la gracias, buena noche.